Sí, obvio, claro que sí, pero no, no deberíamos eso, así que nada, suma para lo que queremos. Yo vamos partido a partido, sabemos que tenemos que ganar y vamos a seguir mejorando partido a partido. Bueno, ¿cómo estás con el gol? Lo más importante es que se ganó. Obviamente que cuando uno hace el gol se pone contento, pero lo más importante, como os dije, es que se ganó.